Soy ese vicio de tu vida, ella no puede descontanar su hoy, lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser, que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin poder, soy tu castigo. Jurega en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da, sin que se pueda comenzar, soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que me darás, para salvar tu dignidad, soy lo prohibido. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino. Soy el pecado que llegó, soy lo prohibido. Soy ese beso que me darás, sin que se pueda comenzar, soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que me darás, para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Soy lo prohibido. Gracias. Que conmigo, no hay paz, no hay paz. Gracias. 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 Gracias Perman Viajeros y José.